Amigos, gracias a la agrupación política nacional Confío en México que dirige Salvador Cosío Gaona, es que tenemos la oportunidad de conversar hoy con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, hoy un serio aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la república. Alejandro, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Al revés Bruno, agradecerte a ti y a todo el auditorio de El Respetable esta gran oportunidad. Alejandro, yo quisiera empezar por una pregunta muy sencilla y inocente, ¿tú eres conservador? Yo soy mexicano y por eso estoy aquí, porque quiero ser presidente y como mexicano trabajar por todas y por todos. Tú tienes estudios en el extranjero, ¿no? ¿Cómo te sientes al ser esa clase que tanto desdeña el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente progresista, la gente que tiene estudios en el extranjero? Bueno, yo qué te diría, que yo estudié también en la UNAM, estudié Ciencia Política y Administración Pública, porque creo en la educación pública. Tuve la oportunidad de tener las dos visiones y sin duda siempre te va a retroalimentar, pero para que podamos acabar con esas distinciones, lo que yo estoy planteando es que haya educación de calidad. ¿Sabes cómo? Como lo hace tu medio, con la digitalización de la educación. Que en todas las escuelas de este país de básico, de medio superior y superior, las niñas, los niños, los jóvenes tengan acceso al instrumento más importante y que ir a un sector privado o a un sector público realmente sea un tema de gusto, pero que tengamos las mismas herramientas y lo más importante, las mismas oportunidades. Alejandro, has estado recorriendo el país. ¿Cuál es el análisis que tienes del país? ¿Cómo vamos? De eso se trata estar hoy aquí, te lo agradezco, de cambiar la agenda. Porque hoy hay una agenda, pues todas las mañanas, pero no es la agenda que le interesa al ciudadano. Y para eso estamos aquí, para poder resolver el problema que hoy es la demanda universal en este país, que es la inseguridad. Perdimos la capacidad de asombro, aceptamos lo inaceptable. Oye, fíjate que cuando todos hablan de inseguridad y del narco y de todo esto, la verdad es que todo el mundo sabe dónde están, la verdad es que todo el mundo conoce a su vecino, pero ahí sigue, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Y cuál sería tu propuesta al respecto? Exacto. Y no es la cantaleta de siempre, no es la Guardia Nacional, la Fuerza Civil, porque ninguna sirvió, aunque yo estoy a favor de una fuerza civil en el mediano y largo plazo. Es con una reforma en la ley. Hoy tenemos un sistema de leyes válidas, pero que no son eficaces. Y yo estoy planteando una reforma al sistema procesal penal acusatorio y a la ley de delincuencia organizada, que es hacia donde se ha movido la delincuencia organizada. El cobrepiso, el levantón, la extorsión, bueno, ahora ya son empresarios. Y como bien dices, no pasa nada, porque tenemos leyes que están hechas para no detener a nadie y para que cuando los detenga salgan. Con esta reforma vamos a poder cambiar rápidamente esa realidad, enfrentar la impunidad, que es lo que lacer a México, y tener cero tolerancia, que haya sentencias y que los que tengan miedo sean ellos, no nosotros. ¿Tú no tienes miedo de entrarle? ¿Sería mano dura contra el crimen organizado? ¿Sabes desde cuándo se hizo esta reforma? 2008. 2008. Hicimos una ley que te dice, sí se puede ser delincuente, sí se puede hacer negocio y franquicia de la delincuencia organizada. Y hasta que eso no cambie, no va a cambiar nada. Déjame ponerte el ejemplo. García Luna está de moda, ¿no? Y yo les digo que la tragedia de García Luna no es solo que se llevó su juicio fuera del país, es que todas y todos vimos una sentencia. ¿Cuándo has visto una sentencia en México? ¿Por qué cuando vas a la frontera no tiras basura, no te pasas el alto? Porque no hay impunidad, Bruno. Y lo que tenemos que hacer aquí es que no hay impunidad. ¿Cómo te gustaría a ti que nos vieran desde el extranjero? Como ese país honesto que rinde cuentas y que entiende que el poder no sirve si no sirve a la gente. Eres, bueno, de los aspirantes, digamos que un aspirante joven dentro del PRI, pero ¿ves que hay futuro en el PRI de Alejandro Moreno, Alito? Te voy a decir en dónde hay futuro, en la sociedad civil. Yo te diría que todos los partidos tenemos fortalezas y tenemos debilidades, pero lo importante es entender que hoy las y los protagonistas de este México es la sociedad civil. Y si podemos sumarnos, escucharlas y escucharlos, vamos a poder ser exitosos. Hoy la gente ve más a las personas que a los partidos. Y me parece que ahí es donde debe estar la apuesta yendo hacia adelante. Pero más allá del discurso, ¿cómo involucrar a esta sociedad civil para que realmente participe en lo que viene? Mira, yo estoy planteando de entrada para la parte electoral que haya un voto directo. de parte de mi partido y de parte de la coalición. ¿Por qué? Porque la confianza se gana trabajando con la gente. Si la gente no ve reflejados sus intereses, sus convicciones, sus sueños en esa plataforma y especialmente le genera emoción social, una candidata, un candidato, difícilmente vamos a ganar. Y la segunda parte, ya en el gobierno, debemos de poder legislar comités técnicos de manera transversal en todas las secretarías para que los diferentes liderazgos a nivel nacional en cada sector participen e inclusive se sumen a poder definir quién encabezará cara a cartera. ¿Tú qué opinas de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que tiene contenta a la gente y qué es su fortaleza? ¿Qué piensas de eso y cómo ganarle a eso? Primero decirle hoy a la gente que los vamos a mantener, pero hay que hacer ciertos ajustes. ¿Por qué? Porque hay un México profundo, bro. Un México que requiere de esos apoyos. Y quiero decirte que no lo digo yo. El BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha demostrado que las transferencias monetarias le permiten a la gente tomar mejores decisiones. Porque a veces la vida te avasalla. No sé si te haya pasado, pero a todos yo creo que nos ha pasado que tienes una mala etapa en la vida y si te cae un apoyo, pues puedes salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer con esos programas? Medirlos. ¿Qué tenemos que hacer con esos programas? Podemos mejorarlos para que se vuelvan palanca de empoderamiento económico. Es decir, que no te quedes, como dicen por ahí, con el apoyo de la dádiva. No, que eso se convierta y se multiplique en más. Y entonces, si hacemos eso, vamos a poder ayudar a más mexicanas y mexicanos y vamos a poder utilizar el recurso y el músculo de Estado para que generemos emprendedoras y emprendedores en todo el país. Me gusta mucho eso del apalancamiento. ¿Qué ves de qué nos podemos apalancar los mexicanos como para exponernos, exponenciarnos? Pues yo veo el desarrollo regional. ¿Sabes qué dice la economía? Que los grandes cambios estructurales se hacen por cambios tecnológicos o por cambios de modelo de negocio. ¿Cuál es un cambio tecnológico, modelo de negocio para un país? ¿Una autopista? Entonces, si nosotros tenemos comités, eso no es político, tampoco es ideológico. Tenemos comités de desarrollo regional para sentarnos con los diferentes actores de los estados. Aquí en Jalisco, por ejemplo, Los Altos. Ya sabemos que es un referente de desarrollo. La zona del Silicon Valley de Jalisco. Bueno, sentarnos con ellas y con ellos para entender qué es lo que necesitan para seguir siendo líderes, no de México, del mundo. Porque hoy la competencia es global. Y si hacemos eso, entonces da saltos cuánticos para el país. ¿Te sientes con la capacidad para encabezar una eventual alianza con la presidencia de la República? ¿Y cómo te sentirías en esa alianza? Estoy absolutamente convencido de que soy la mejor alternativa para la alianza. Y por supuesto, para hacer este gran movimiento que tiene que ver con la sociedad civil, pero especialmente con México. Y me sentiría feliz, contento, pero con la gran responsabilidad de primero ganar y después rendir cuentas y dar resultado. Así que hoy, como les digo, no es solo esto, es esto. Y sabes qué es lo que te mueve? La pasión por México. Alejandro Murat es gobernador de Oaxaca, candidato a la presidencia de la República. Muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable. Al revés, Bruno, agradecerte mucho esta oportunidad a ti, a todo tu amable auditorio. Y ojalá y podemos seguir con esta gran conversación. Y lo más importante, como me lo dijiste, El Respetable cambia la agenda. Así que cambiemos la agenda a favor de México. ¡Gracias!